El Instituto Mixto de Ayuda Social entregó con éxito la totalidad de paquetes escolares correspondientes al curso lectivo 2019. Cumpliendo con el cronograma de trabajo establecido, las entregas finalizaron en abril anterior. En la región Brunca se entregaron 27.491 paquetes escolares a 749 escuelas. Veamos los datos por cantones. En Pérez Celedón se entregaron a 212 centros educativos 9.602 paquetes. En Buenos Aires fueron 157 centros educativos para un total de 4.805 paquetes. En el caso del Cantón de Corredores se visitaron 76 escuelas para un total de paquetes de 3.466. En Cotobrú fueron 110 escuelas para un total de 3.774 paquetes escolares. En Golfitos 103 centros educativos para una entrega total de 3.375. Y en Osa se visitaron 212 centros educativos para un total de paquetes de 2.469. Este programa es una realidad por la coordinación entre Limas, el Ministerio de Educación Pública y Corredores de Costa Rica, donde se encargan del almacenaje, embalaje y distribución. Para este 2019, por primera vez en 10 años que tiene el programa a funcionar, la entrega inició desde diciembre del año anterior, lo que impactó en el cumplimiento del tiempo establecido para entregar la totalidad de los paquetes. Los beneficiarios son estudiantes del programa de mejoramiento de la calidad de vida en comunidades urbanos marginales, indígenas, unidocentes y otros centros de menor desarrollo relativo. En coordinación con el Ministerio de Educación Pública y Correos de Costa Rica, el Instituto Mixto de Ayuda Social ha completado ya la entrega de 198.000 paquetes escolares. El objetivo de este acompañamiento a los padres y madres es garantizar que los niños y niñas que están dentro de su proceso de formación tienen los elementos necesarios para su proceso de aprendizaje. Esta es una inversión de más de 1.700 millones de colones que anualmente realiza el Instituto Mixto de Ayuda Social y que a pesar de la huelga del 2018, logramos iniciar en el mes de diciembre y que hemos concluido de forma exitosa para este curso 2019. Las escuelas que recibieron los paquetes tienen la obligación de entregar los cerrados, completos y enviar a Limas el listado a los niños y niñas beneficiados con la firma de los padres, madres o encargados. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!